Toma de liquidez en dólar franco. Posibilidades de ir hacia arriba. Entonces. Verde. En este caso se pueden operar los retrocesos. Entonces. Vemos una estructura bajista. Un precio que cierra por debajo del último mínimo. Sencillísimo. Lo importante es esperar que el precio retroceda para seguir vendiendo. Pero. Aquí. Como les quiero mostrar. Es. Toma de liquidez. Podemos operar el retroceso hasta que llegue a esta zona. Tenemos un espacio vacío aquí. Disponible. Vemos como el precio toma liquidez en esta zona inferior. Y si nos vamos a un marco de tiempo más pequeño. Wow. Que bonito. Miren esto. Tenemos un precio que sube. Cierra por encima del último máximo. Y en el retroceso podemos tomar una entrada. De hecho en una hora se tiene que ver mejor. Ahí está. Perfecto. Si lo vemos en velaje de Kinashi. También tenemos que el precio se llevó toda esta zona. Hizo un máximo más alto que este que era el primordial. También hizo un máximo más alto que este y más alto que este. Alcanzamos a observar todos los cierres por encima de esos niveles. Perfecto. Entonces. Cuando ya tenemos esto. Simplemente. Venimos y trabajamos lo que es el Fibonacci. Del punto más bajo al punto más alto. Ponemos un poquito de proyección ahí. Ponemos el order block. Alargamos un poquito. Alargamos un poquito. Miramos a ver si en cuatro horas hay también algo interesante de order block. Sigue siendo casi que el mismo. Y. Al ser ahí casi que el mismo. Pues no pasa nada. Dejamos ese que está bien. Venimos aquí y revisamos la conexión. En este caso. Tenemos un precio. Aquí. De la mitad del order block. 91.900 está acá abajo. Ya muy lejos. 91.500 está acá arriba. Ya muy lejos. Medía por un precio cerrado de 91.300. 91.300 tiene sentido. Esto va al final del order block. Profita menos 27. Me da 3.11. Organizo esto. Me da. Pongámosle unos. 19 pips de stop loss. Y 70 pips de ganancia. 3.68. Una buena oportunidad. Recuerden que siempre coloquen aquí. Una alertica antes de que el precio llegue a la zona. Para poder revisar los volúmenes. Yo lo pongo cerca para poner orden. Y reviso los volúmenes del retroceso. Los volúmenes del movimiento hacia arriba fueron muy buenos. Entonces uno puede retroceder más. No lo han dejado. Pero si es un buen retroceso. Pues podríamos tomar una entrada. En ese nivel. Y podría ser interesante. Entonces ahí está. 100% claridad. Movimiento bajista. Tiene cierres por debajo. Pero al tomar liquidez aquí. Nos da una oportunidad. De hacer una entrada. Hacia arriba. Aprovechando que toma liquidez. Y puede hacer un retroceso potente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!